Muy bien amigos, vamos con la información. Y la llegada de Keiko Fujimori a la incontrastable provocó más de una respuesta entre buenas, malas y hasta violentas. Veamos la nota. Al enterarse de que Keiko Fujimori llegaría a inaugurar la Feria Cosimodo, varios militantes del Partido Político Perú Libre realizaron una marcha hasta la Feria Zonal de Cotocoto para reclamar por la presencia de la líder fujimorista. Ante este problema, también el regidor de la comuna chilquense Huildeusco explicó que está muy bien hacer una feria donde se va a beneficiar el pueblo, pero no usarla para fines políticos o hacer proselitismo, porque toda la feria tenía el color anaranjado y que coincidencia de que son los colores del fujimorismo. Lamento, sí, enérgicamente, la forma como se está politizando esta Feria Cosimodo gracias a la decisión del alcalde, ¿no? Entonces, el día de ayer hemos apreciado, o bueno, y hoy día seguiremos apreciando cómo toda la Feria Cosimodo se ha vestido de naranja, han embanderado los alrededores del estadio y las afueras, inclusive el estado en sí. Sin embargo, Husco recordó que el alcalde de Chiel Cabrán Carrasco antes tenía una buena alianza con el presidente regional, ahora de repente esa amistad se perdió por la presencia de la líder fujimorista. No está siendo consecuente con su ideología, porque por un momento se pone la camiseta roja y por otro, cuando le conviene, está con la camiseta naranja. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, a cualquiera, pues, causa incomodidad y sobre todo, pues, no hay una posición definida de lo que es políticas de gobierno. Entre tanto, después de que los militantes de Perú Libre habrían protestado, se les habría ocurrido consumir bebidas alcohólicas, aprovechando la apertura de la Feria Cosimodo. Luego de los conatos de bronca generados tras la llegada de la lideresa fujimorista Huancayo para la inauguración de la Feria Cosimodo 2012 en Chilca, Keiko Fujimori lamentó los hechos protagonizados por el movimiento político Perú Libre, dándole algunos consejos al presidente regional, Vladimir Serrón Rojas. Vino por parte de simpatizantes del presidente regional, Vladimir Serrón. ¿Qué dice la presidenta regional? Bueno, yo lamento que el presidente regional, tan cuestionado en su región por acusaciones de corrupción y por su poca capacidad de gestión, estaría dedicando su tiempo a organizar marchas políticas. Yo le pido a él que siga trabajando, que tiene grandes recursos, que le vaya muy bien, porque solo así Junín estará mejor. Luego de calificar como cuestionada la gestión regional, Keiko Fujimori dijo que no existe ningún temor por el rechazo hacia el fujimorismo, pues según la lideresa esto se debe al avance que tiene este partido como fuerza opositora. Personas que nos critiquen no le tenemos temor, muy por el contrario, yo creo que se critica porque es señal que estamos avanzando. El respaldo que hemos tenido en la elección pasada, en la segunda vuelta, el haber logrado 47.8% es algo que agradezco, sobre todo aquí en la región Junín, el respaldo de las elecciones municipales. Al final, y en un estadio de Cotocoto lleno de banderines de color naranja, como en época de campaña política, Keiko Fujimori inauguró la Feria Quasimodo 2012, asegurando que su visita es también para dar consejos de capacidad de gestión al burgo maestre Abraham Carrasco. ¡Gracias!